vamos a empezar dibujando la esfera de nuestro reloj para ello vamos a hacer un círculo bien grande en el centro de nuestro papel de esta forma y un círculo un poquito más pequeño en el interior ya lo tenemos ahora vamos a hacer la correa que va a salir dos líneas rectas desde la parte de arriba que las vamos a unir de esta forma y lo mismo por abajo dos líneas rectas hacia abajo y las unimos vamos a hacer los pespuntes de la correa marcando unas rayitas a cada lado y le da un toque más profesional a nuestro reloj vamos a hacer también la unión de la esfera de esta forma y ahora simplemente nos falta marcar las horas para ello vamos a hacer una rayita en las doce otra en la una otra en las dos y así hasta completar todo el reloj si os es más fácil también podéis marcar primero las doce, las tres, las seis y las nueve y luego solo tendréis que hacer las rayitas intermedias pero vamos que tiene que ser siempre a la misma distancia y así os saldrá seguro y que le falta de este reloj por supuesto las manillas vamos a marcar más o menos el centro y vamos a hacer la manilla larga hacia las dos así y la manilla corta hacia las diez decídmelo en los comentarios que nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video y y y y